Bueno, sin tomar cerveza ahora, en esta clase seria, un poco más, voy a apoyar el piedro. Rebuchón. 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 Otra vez. Bueno, no, yo lo que les había dado, lo que les había mandado, igual suponía que también lo mandé muy sobre la hora, era... Lo leímos todo igual. Bueno, guárbaro, bien. Pero no entendimos nada. Bueno. Bien, a ver. Se trata de la perspectiva, esto es una introducción, lo que yo les doy, lo que yo les digo. ¿Sí? Como nosotros no vimos autores de psicología cognitiva, ¿sí? No vimos en primer año autores de psicología cognitiva, de pedo llegamos a ver algo desde ayer. Digo, bueno, es importante igual que sepan por dónde viene más o menos la mano de la psicología cognitiva. Esto no va a ser un intento de transmitirles ninguna teoría acabada desde la teoría cognitiva o la psicología cognitiva, pero sí orientarlas en de qué se trata la psicología cognitiva o por qué rumbo anda más que nada, ¿sí? El texto tiene, o los textos en realidad que les mandé, tienen que ver con eso. Son como pequeños resúmenes de autores que hablan sobre tres modelos, ¿sí? De la psicología cognitiva. Uno de esos modelos es el modelo clásico, que se llama computacional o informacional, ¿sí? De la psicología cognitiva. La psicología cognitiva es una psicología que sucede, aparece en el año 60, en 1960, y es una psicología que sucede lo que es la tradición conductista en Estados Unidos, ¿sí? No sé si ustedes recuerdan, pero en lo que vimos de teorías del aprendizaje, ¿sí? Nosotros vimos, bueno, esto lo vimos con ustedes, Mirta por ahí como no lo habrá visto también en las anteriores, porque nunca dejo de dar el conductismo yo porque es como la base del aprendizaje o del… Hola Marcela. Hola. El conductismo es la base de lo que serían los comienzos de la psicología tratando de abordar el tema de cómo se aprende, o del aprendizaje, ¿sí? Entonces, la psicología cognitiva continúa el conductismo, pero trabaja un tema que el conductismo no había tocado, que es la mente humana, ¿sí? Tratan de explicar la mente humana. Ahora, la forma en que tienen de abordar el modelo de mente humana, ¿sí? Fíjense que los conductistas habían llegado a establecer, les interesaban los estímulos, ¿sí? Y las respuestas que el organismo producía, ¿sí? Estímulos por un lado, no se preocupaban por lo que había en el medio. Pará, dame un segundo. Dejé la pava en el fuego. Les decía, el conductismo se preocupaba por lo que entraba como estímulo y lo que salía como respuesta. No les preocupaba lo que pasaba en el medio, ¿sí? Ellos decían que la mente, como no se observaba, no se podía estudiar. ¿Qué aparece en el año 60 en la historia de la humanidad? La cibernética. La computación, ¿sí? Los sistemas de procesamiento de datos, de datos, de informaciones, que permiten empezar a pensar, digamos, objetivamente, qué es lo que sucede dentro de la mente humana, ¿sí? O sea, entran ciertas informaciones, ciertos datos, ¿sí? Esos datos se procesan mentalmente y de ahí sale una respuesta, una determinada respuesta. Ahora, bueno, por cuestiones metodológicas y por cuestiones ontológicas o cuestiones… A ver, como los conductistas lo que intentan hacer es un estudio objetivo de la mente, no se guían por estados, por lo menos en el comienzo, no se guían por estados subjetivos, ¿sí? Como nosotros no podemos ver lo que pasa dentro de la mente humana, no podemos estudiarlo objetivamente porque no sabemos si las personas nos están siendo fieles a lo que nos están diciendo o son estados subjetivos y no se puede estudiar eso de acuerdo a los cánones de cientificidad que tiene la psicología conductista. ¿Qué quiere decir eso de los cánones de cientificidad? Ellos se parten de una posición filosófica que es la del positivismo, y el positivismo dice que lo que tiene que estudiar, la forma de estudiar, o la forma que tienen las ciencias, es de estudiar objetos que sean observables, ¿sí? Entonces, como la mente humana no es observable en su procesamiento de información, no se podía estudiar. ¿Pero qué proponen? ¿Qué se propone la psicología cognitiva? La psicología cognitiva dice, bueno, está bien, nosotros no sabemos lo que pasa en la mente humana, pero podemos crear modelos, ¿sí?, basados en la computación que simulen lo que sería un procesamiento de información parecido a lo que pasa en la mente humana. Entonces, si nosotros estudiamos la máquina y cómo funciona la máquina, bueno, eso nos puede dar una idea, ¿sí?, de cómo funciona la mente humana. Después de todo, somos los hombres quienes creamos esas máquinas, y las creamos, o sea, parece una cuestión religiosa, pero las creamos a imagen y semejanza de cómo son nuestros procesamientos de datos. No. Digo, con este no, estoy diciendo que lo que logra una máquina es, llega a un nivel de avance la cibernética, digamos que la mente humana no la puede seguir ni pedo. Pero, fíjense, en una calculadora, o sea, nosotros usamos la calculadora porque, o sea, lo usamos como un instrumento porque hay cosas que no las podemos llegar a pensar. Bueno, ahí no sé. Podemos llegar a calcularlo mentalmente a eso, ¿sí? Ah, bueno, mentalmente no. No, con otros, con papelito y lapicera o lápiz, sí, se puede. Sí, porque si no, de hecho, no podríamos construir esas cosas, ¿no? Claro, sí, obvio. Por eso sí, la calculadora es construida por nosotros mismos. Claro, pero la velocidad del procesamiento que tienen los algoritmos, no sé, todo lo que tiene adentro, no se sabe muy bien, yo por lo menos no sé. La complejidad que tiene, la exactitud que tiene una máquina, no la tiene la mente humana, ¿sí? Sí, totalmente. O ese nivel de procesamiento, ese nivel no, perdón, esa velocidad de procesamiento que tiene una computadora, ¿sí? No la tiene la mente humana. Sin embargo, bueno, el modelo informacional, el modelo computacional, lo que hace es decir, bueno, tomemos este modelo y tratemos de pensar cómo funciona la mente en base a esto. Y, de hecho, por un tiempo proponen, digamos, hay un modelo de la memoria a largo plazo, memoria a corto plazo, memoria de trabajo, que está tomado el modelo computacional, ¿sí? Si tuvieron cada clase de computación, pueden pensar cómo funciona este tipo de memoria, cuánto dato pueden guardar, cuánto no, ¿sí? Cómo se recupera la información, bueno, estas cuestiones, ¿sí? Relacionadas a la psicología cognitiva. Tengo una pregunta, Fernando. Perdón, interrumpa. ¿Los modelos de psicología cognitiva es lo mismo que los modelos del conexionismo? ¿El conexionismo? ¿El conexionismo? A ver... El modelo ese que se sigue, que es derivado del conexionista, ¿sí? Es un modelo de la psicología cognitiva, que se basa en esto del procesamiento de información, pero es un modelo que se modifica, modifica algunas cosas. ¿Sí? Pero sí, parte de este, se apoya en este de la información, en el modelo del procesamiento de la información, ¿sí? Lo que pasa es que el modelo conexionista tiene otro apoyo. Porque, digo, primero empieza, primero se empieza simulando lo que sucede en la mente en las máquinas, ¿sí? ¿No? O sea, empieza ahí. Pero después hay otras ciencias que empiezan a avanzar de los 60 hasta acá. Una de esas ciencias es la neurociencia. Por eso yo tampoco me meto tanto con psicología cognitiva, porque ustedes tienen neurociencia. ¿Sí? Ah, bien. Claro, porque yo lo googleé, porque no sabía bien qué era el modelo conexionista, y dice, pero no me había quedado bien claro, por eso te lo pregunté. Es un conjunto de enfoques en los ámbitos de la inteligencia artificial, psicología cognitiva, ciencia cognitiva, neurociencia y filosofía de la mente. Sí. O sea que está dentro, digamos, de... O sea, como que toma la psicología cognitiva. Sí. Lo que pasa es que la psicología cognitiva tiene algo que es que es interdisciplinaria. ¿Sí? Al ser interdisciplinaria, ¿sí? Apoya en neurociencia, en cibernética, en psicología cognitiva, en, no sé, en una serie de disciplinas, digamos, que conjuntamente trabajan desde lo biológico, desde lo cibernético, desde lo humano, desde el mismo problema. Por eso es interdisciplinaria. Bien. Entonces, a ver, ¿por qué te digo esto? Porque las neurociencias, ¿sí? Lo que trabajan, ¿sí? Lo que tratan de estudiar, digamos, o tratan de resolver, digamos, sería como la parte que se puede indagar, visible, observable, ¿sí? Y del funcionamiento del cerebro de las neuronas, ¿sí? La memoria, por ejemplo. Claro, de la memoria, de todo, del aprendizaje, de todo, ¿sí? El funcionamiento del cerebro humano, ¿eh? De los nervios diferentes y aferentes. Y sí. No, tenía que ver, estaba, estaba, ¿viste? Porque hoy estuvimos hablando de eso, por eso se ríe. Porque el año que yo di neurociencia dimos esto. Claro. Lo que pasa es que ustedes en neurociencia ven sistema nervioso, ¿sí? Y después se meten con algo, sinapsis, todo ese tipo de procesos mentales. Pero, ¿tomados desde dónde? Desde la biología, si se quiere. Porque la base es biológica. Para entender el comportamiento desde lo biológico. Sin embargo, eso no quiere decir, o sea, desde ese ámbito, es que son abordadas toda una serie de temas psicológicos, porque están en el atravesamiento. O sea, el ser humano no es una psiqui flotando en el aire, en lo que sea, ¿sí? O sea, es parte de un cuerpo. Entonces, nosotros lo que estudian la neurociencia son procesos psicológicos, pero, si se quiere, desde un paralelismo con lo fisiológico, digamos, o con lo neurológico. O sea, es como decirles, experimentan ante tal situación, tal aprendizaje, tal uso de la memoria, tal, ¿cómo funciona el cerebro? ¿Qué vemos en el cerebro? ¿Qué podemos observar en el cerebro? ¿Cómo son las conexiones entre las neuronas? Bueno, trabajan eso. ¿No? Desde ese punto de vista. Obvio que la psicología cognitiva, desde la psicología, ofrece, no solo se basa en esos modelos, sino que tiene todo un desarrollo que trata de pensar desde el punto de vista psicológico, a ver qué es lo que sucede con, no sé, con todas las funciones psicológicas, con cómo se aprende, con, no sé, toman cuestiones. No es que no está relacionado a Piaget, no es que no está relacionado a Vygotsky. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el modelo conexionista lo que plantea es que ellos van a los microprocesos, o a las microestructuras, digamos, a cómo funcionan, no sé, las relaciones entre neuronas. No hablan de asimilación y acomodación. Asimilación y acomodación es un término mucho más general. Ahora que nombraste microestructura, en un momento del texto carretero, habla de macroestructura, de microestructura, bueno, las dos. ¿A qué se refiere ahí con ello? Por ejemplo, es lo que te decía como ejemplo. Microestructura es, a ver, nosotros vemos asimilación y acomodación, ¿sí? O vemos como todo el organismo en su totalidad, ¿sí? O toda la mente en su totalidad, es como decirle a grosso modo, o desde una mirada molar, dice ahí, digamos que sería holística, total, el ser humano. Como todo el ser humano asimila, ¿sí? En su organismo. Nosotros lo que vemos es un niño que agarra un objeto, que lo da vuelta, que usa su esquema en el objeto. O que acomoda su esquema al objeto. Pero eso lo vemos en el ser humano globalmente, ¿sí? En el uso de todo su cuerpo. Micro sería ir a los procesos neuronales, que se ponen en juego en esas acciones. ¿Sí? En cómo por ahí entra un determinado estímulo, que sería el objeto, que se percibe desde distintos sentidos, ¿sí? Y cómo funcionan las redes de neuronas como para establecer discursos inhibitorios o excitatorios en relación a otras conexiones que hay neuronales. Pero es un proceso minúsculo, ¿sí? Es micro en ese sentido. Vamos a lo chiquito de la biología, de las neuronas, de las conexiones entre neuronas, de cómo se habilita cierta parte del cerebro como otra, ¿se entiende? Bueno, eso, cómo funciona el aprendizaje, cómo funcionan las asociaciones dentro del cerebro humano. Va, eso es lo micro, digamos. Es como hablar de microbiología. Habla de eso, ¿sí? No es que vamos a entender al ser humano en general, sino que por ahí tengamos alguna neurona en cierta parte del cerebro. Bien. ¿Sí? Porque creo que cuando hablaba de eso... A ver, Agus, ayúdame, que vos tomaste nota. Creo que cuando hablaba de macro, daba un ejemplo de matemática, si no me equivoco, que decía que, por ejemplo, una resolución de problemas era juntarse con los datos y buscar estrategias. Eso lo tomaba como macro, ¿puede ser? Sí, sí, sí. Bueno, y ahí micro, ¿qué sería? Porque no lo entiendo. En este ejemplo, en lo que vos decís, sí. Ir a procesamientos mucho menores, ¿sí? Ajá. Como, no sé, vos decís la matemática, bueno. Sí, vos lo pensás en general en los procedimientos que vos hacés o las estrategias para resolver, está bien. Pero lo micro ahí yo creo que sería, no sé, ir a lo... No sé, insisto con esto de la cuestión de las neuronas y cómo se relacionan y qué activan y qué desactivan y qué... Desde ese lado sería. Por eso digo... O sea, las acciones que hacen dentro de su cerebro, por así decirlo, para resolver esas estrategias y, bueno, y ese problema. Claro, pero fíjense. Había una parte, ¿sí?, de ese procesamiento de información. Ese procesamiento, en un punto, es consciente y es deliberado. ¿Qué es lo que dice también, doctor? ¿Dónde está hoy? Sí. Ah, el CCD. Sí. El CCD. Ah, bien. Hay un... A ver, ustedes cuando planean estrategias, ¿sí?, para resolver un problema lo están pensando y lo están haciendo consciente. Pero hay un montón de otros procesos, ¿sí?, que no son conscientes, ¿sí?, y funcionan a un nivel tan micro que no los podemos captar nosotros. Por ahí, bueno, eso es lo que tratan de estudiar, de cómo se da eso, de cómo se dan esas combinaciones mínimas, y entre pequeños estímulos. Y me parece que... Pero entonces, llevándolo a la práctica, en esta materia, lo que nos interesaría es lo macro. Mirá, están estudiándolo a eso. Yo creo que hay avance en ese sentido y que, en algún momento, tal vez puedan ver algo relacionado a eso. Pero, bueno, en esta materia, no. Además, porque yo tengo otra orientación. Sí, no soy tan desde ese punto de vista. Sí vamos a ver algo de cómo la psicología cognitiva puede servir en la escuela. Y desde qué lado puede llegar a servir en la escuela. Igual esto, como les digo, esos textos son un poco para hacerles una introducción, un recorrido mínimo. Este... ¿Puedo hablar uno de PDP? Es importante que lo sepamos, porque la verdad que se me hizo un matete con eso. Es aproximadamente distribuido en paralelo. Sí, no es tan difícil. ¿Por qué está tan complicado, profe? ¿Qué? ¿Por qué está tan complicado? Eso no era lo que explicaba, por ejemplo, en el tema de la margarita, que usabas la visión y el olfato? Sí, está bien. Y bueno, hay algo que dijo Agus hoy. ¿Se usan solo los sentidos o también el pensamiento? No, el pensamiento. Una vez que eso entra, en el sistema psíquico, te olvidé de decir sistema psíquico, o en la mente, ¿sí? Eso establece conexiones. Va estableciendo conexiones neuronales. ¿Sí? Se puede pensar como conexiones neuronales. Y esas conexiones neuronales... Por ejemplo, cuando ingresás a un lugar y tenés un olor, te atrae los recuerdos. ¿O no? Exacto. El funcionamiento de la memoria tiene que ver con eso. Lo que pasa es que hay niveles, vuelvo a esto, hay niveles que no son conscientes de esto. ¿Sí? Cuando vos decís, te entras a un lugar, te trae un olor y eso te lleva a un recuerdo, ahí estás siendo consciente de todo eso. Pero del procesamiento que hay en segundo plano, digamos, vos no sos consciente de qué conectas con qué inhibidores, qué excitadores se produjeron para que conecte con esos recuerdos o esas cosas, y no con otras. A ver, va a ser la pregunta de hoy de las matemáticas, de la multiplicación. A ver si es... No me acuerdo bien cómo era. En esto del paralelismo era... Va, que no sé en realidad cómo se llama, pero es esto del paralelo que estamos hablando. No sé, nosotros lo habíamos asociado a algo así. A ver, por ejemplo, siempre con las matemáticas nosotras... ¿Cómo era Abus? Si hacíamos un ejercicio de suma, ¿no? Sí. Y decíamos, bueno, por un lado, asociamos... Hay letras y números y tomamos solo los números. Y por otro lado... De multiplicación, dijimos. Entonces, por un lado tomamos solo los números, y por otro lado sabemos que aplicamos la suma. ¿Eso sería un ejemplo? ¿Era así, Abus? Sí, sí, era. Si tomamos la... O sea, en mi mente tomo la multiplicación, por ejemplo, hay una multiplicación. Y en mi mente yo me doy cuenta que hay... que se puede utilizar la suma para resolverla, o la resta, por ejemplo. Algo así, habíamos dicho. Pero bueno, como que... Neuronalmente saco conclusiones. Como que neuronalmente, o sea, hago conexiones inconscientes que me llevan a resolver la multiplicación. Claro, nosotros damos un ejercicio de multiplicación. Así era. Entonces, los chicos saben que pueden aplicar la suma. Sí. Y además, hay números y letras. Entonces, ellos tienen que asociar suma con números. Una cosa sí habíamos pensado, pero es medio loco también. ¿Por qué letras, perdón? Como para hacer un paralelismo que tienen que elegir, como decía Abus, entre suma y resta la suma, y entre números y letras, tomar solo los números, por ejemplo. Si vos le das un ejercicio para realizar, como para que se use el paralelismo, pero no sé por qué lo hacemos así. No, yo creo que, mirá, cuando ahí habla de procesamiento en paralelo... Un ejemplo, así entendemos. No, no, sí, está bien, pero estoy tratando de pensarlo con ustedes. Bueno, el de la Margarita está re claro que está ahí en el texto. Sí. A ver, pará que voy en texto. ¿Querés que se lo lea? Yo lo tengo acá abierto. Está ahí, pero lo quiero seguir, lo quiero seguir. Lo complicamos, eh. Sí. No es mi campo, no es mi campo. Bueno, igual si no... Les doy lo que conozco. No sé si... Les doy lo que conozco en el sentido de lo que yo puedo llegar a saber, de psicología cognitiva. Sí, a ver, dale a vos. ¿Te leo? Sí. para que no estaré siempre en un encuentro. ¿Qué página de abuso? No sé, no sé si es la 3 o la 4. Acá, acá, acá. Entre la 3 y la 4, o sea, está terminando con la 3 y empezó con la 4. Porque da un gráfico, Fernando. Sí, sí, sí. Bueno, dice, las unidades de tipo A representan los patrones correspondientes a la visión de diferentes objetos. Las unidades de tipo B corresponden a los patrones representativos de diferentes aromas. Así, un patrón de visión correspondiente a una margarita será asociado a su patrón de aroma correspondiente. Y el patrón de visión correspondiente a un corte de carne será asociado a su correspondiente patrón de aroma. Como explicando la imagen. Eso, me parece que ahí, ¿no? Ahí el ejemplo que te está dando ¿Encontraste la imagen? Digo, está hablando de... Por eso les decía, lo de lo inhibitorio, ¿sí? Que está representado por menos uno, Dice ahí. Y lo excitatorio que está representado por más uno. Esa forma de entenderlo para mí es fantástica porque se puede entender igualmente que el lenguaje. ¿En qué sentido? Igual es al unísono eso. Es al mismo tiempo. ¿Sí? En paralelo. En paralelo yo veo algo y sé que eso que veo ¿Sí? No es un montón de otras cosas y sí es una... Esa determinada cosa. O sea, es como decir veo que es una margarita ¿Sí? Pero a la vez me doy cuenta de lo que no es. No es una lelí no es una virleta no es un jazmín no es... No es todas esas cosas y sí es esto. Y lo mismo con el olfato. No es todas esas cosas y sí es esto. ¿Entiendes? El lenguaje funciona igual. Lo que pasa es que esencialmente. Nos complicamos nosotros con neurociencia con los ordenadores Está bien. Lo que pasa es que acá está yendo en contra de un modelo que es un modelo que se plantea es un modelo secuencial es el modelo del procesamiento de información ¿Sí? computacional la primera metáfora de la mente tomada a partir de ese modelo que era un tipo de procesamiento en secuencia ¿Sí? O sea un dato se procesaba ¿Sí? Acá lo que está diciendo es que son muchos datos a la vez ¿Sí? Pero es esto que ustedes hablaban de las neuronas aferentes y deferentes no es exactamente una aferente y deferentes tiene una aferente y deferentes pero tiene que ver con eso fíjate que las conexiones son parecidas ¿Sí? En el gráfico hay varios varias este varias entradas no sé cómo decirlo o unidades de tipo A ¿Viste qué dice ahí? Y varias de tipo B varios axones digamos Claro pero si nosotros pensamos el cerebro también se trata de a ver de eso ¿Sí? Cuando entra información ¿Qué sucede cuando alguien cuando cuando alguien dice una determinada palabra y vos le entendés mal a esa palabra ¿Cómo? ¿Qué sucede cuando digo ¿Qué sucede cuando alguien dice una determinada palabra y vos escuchás mal y escuchás otra palabra? Bueno no 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 sí digo me falla la oreja poniendo que no pasa de acuerdo de acuerdo a las asociaciones que se van armando vos te podés dar cuenta que esa palabra no tiene nada que ver ahí ¿Entienden? Lo mismo cuando no sé cuando comes algo pensando que es una cosa y es otra y te encontrás con otro gusto distinto del que vos esperabas ¿Sí? No ocurre digo esos ejemplos como para hablar de esto del procesamiento en paralelo ¿No? O de qué neuronas se activan o de qué recuerdos como dice Mirta se activan ¿Sí? Este me parece que el procesamiento en paralelo tiene que ver este un poco con eso Bueno en cuanto a lo que es dudas ¿Cómo? Nosotros lo que es dudas ya nos respondís todo Ah sí Porque era eso Nada yo lo que les decía es que hay un modelo computacional ese modelo sí con sus limitaciones porque es una cibernética de determinada época ahora ha cambiado eso y entonces se puede pensar desde otros modelos pero también hay un debate en torno a eso ¿No? En torno a fíjense que es interesante digamos esta cuestión de que sí simulan en el procesamiento de información pero le falta el sentido de por qué a ese modelo computacional le falta sentido la motivación de por qué realizamos determinadas acciones nosotros los seres humanos ¿Sí? Entonces ahí es donde se introduce el modelo narrativo de la mente el modelo narrativo que me parece que es un modelo que se acerca mucho más a la conducta humana en todo caso este que no es que deja de tener relación con los datos con el modelo informático pero no es a ver no se trata de datos de procesar datos nada más el el psiquismo sino que entran en juego un tipo de racionalidad ¿Sí? que no es objetiva con el ser humano ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando nosotros trabajamos cualquier contenido que trabajemos cualquier acción que realicemos nosotros como seres humanos está en el modelo narrativo está tomado de lo social de lo cultural ¿Sí? Y si hablamos de lo social y de lo cultural hablamos de creencias hablamos de deseos hablamos de en términos los que lo pueden hablar los psicólogos cognitivos pero digo de deseos de creencias conscientes ¿Sí? que nosotros vamos armando de cómo son las cosas de cómo es el mundo de cuál es nuestro accionar de por qué digamos no se trata simplemente de información a secas objetiva sino que en el ser humano siempre es subjetivo y este modelo narrativo obviamente nos propone eso nos propone una realidad este o sea para el procesamiento y la información también pero una realidad que está armada de acuerdo al mundo interno a lo que el ser humano no se imagina a cómo se relaciona con los otros a las intenciones que le atribuye al otro bueno todo eso que plantea Brunner en lo que es alto de significado o sea es un modelo digamos desde la psicología cognitiva mucho más amiable ¿Sí? con respecto a lo que sería lo que sucede en la mente humana ¿Sí? es un modelo que tiene en cuenta lo cultural que tiene en cuenta nada el ser humano no desde como una máquina ¿Sí? sino con cierta concepción del mundo ahora esa concepción del mundo esa concepción que nosotros nos armamos ¿Sí? la narrativa que nosotros nos armamos del mundo de alguna manera establece como una especie de racionalidad pero es una racionalidad subjetiva ¿Sí? basada en ciertas creencias basadas no sé en nuestros deseos en cómo las experiencias que nosotros tenemos en relación con el mundo y cómo el mundo nos devuelve nos confirma o no me parece que sí generalmente sí logramos cómo nos confirma esa mirada que nosotros tuvimos en el mundo ¿Sí? Bueno nada es una concepción más desde el lado desde el lado cultural ¿Sí? Habla de eso de la narrativa de la imaginación de cómo el ser humano nada trabaja de no es no es un procesador de datos este frío sino que está determinado por estas cuestiones me logramos de la inspiración de la inspiración de la inspiración de la inspiración